Y es que tú me enseñaste a volar Al infinito y más allá Ahora ya no quiero aterrizar Y cada día al despertar Volar hasta nunca jamás Como lo hacen Wendy y Peter Pan Tú rompiste la distancia entre los dos No hay montaña que se oponga Y es que tú, solo tú Tú le diste el sentido a mis agujas del reloj Es verdad que suena loco y lo demás Pero es verdad Y es que tú, solo tú Tú le diste el sentido a mis agujas del reloj Es verdad Que suena loco y lo demás Pero es verdad Y es que tú, me enseñaste a volar Al infinito y más allá Ahora ya no quiero aterrizar Y cada día al despertar Volar hasta nunca jamás Como lo hacen Wendy y Peter Pan Tú rompiste la vida Tú rompiste la distancia entre los dos No hay montaña que se oponga Y es que tú, solo tú Tú le diste el sentido a mis agujas del reloj Es verdad Que suena loco y lo demás Pero es verdad Y es que tú, solo tú Tú le diste el sentido a mis agujas del reloj